Esta mañana vamos a abordar un tema que está muy cerca de nuestro corazón y muy cerca de nuestra vida y la vida de toda la biodiversidad de nuestro país y del planeta Vamos a hablar de la situación del agua la situación de nuestro río que es una vena que nos cruza y que nos mantiene vivos Vamos a hablar de la política frente a los recursos hídricos tanto del mercado como del Estado Y vamos a empezar refiriéndonos a la situación de los recursos hídricos del Salvador Pienso que en ese tema El principio del abordaje tiene que ver con que la filosofía política de los grupos dominantes de nuestro país establece que la naturaleza está siempre después de la economía Esta es la filosofía del imperio estadounidense dominante que llega a todos nuestros países Esto determina la idea de que la naturaleza es una mercancía que se compra y que se vende y que tiene precio pero no tiene valor Esta idea pasa por lo que aquí estamos llamando recursos hídricos que es como un nombre genérico Entonces los recursos hídricos son entendidos por los bloques de dominio en el país como una mercancía una mercancía Para el resto del pueblo los recursos hídricos son la fuente del agua de la que depende la vida La vida en general Tanto la vida de la biodiversidad como la vida de las personas y de los seres humanos Es decir tiene valor tiene valor aunque no tenga precio Para el mercado el recurso hídrico tiene precio aunque no tenga valor Hay una diferente filosofía política Los recursos hídricos además tienen un valor geopolítico ¿A dónde están las fuentes de los recursos hídricos? ¿En qué país? ¿Detrás de qué frontera están? Nosotros solo dependemos de un río pero ese río no nace en el país Esta es ya la base de la geopolítica de los recursos hídricos Estos recursos hídricos y el agua que genera aparece ya en nuestro país como bienes privatizados Es decir propiedad del mercado Esto quiere decir que si vos querés tomar agua tienes que comprarla porque no podés tomar agua que no compres sin exponerte a sufrir quebrantos graves de salud Este es el tema Entonces también es una mercancía que supone una privatización del agua Este es un recurso Este es un recurso controlado por el mercado y abordado como mercancía No hay hasta ahora en el país una noción inteligente de esto No se sabe No se sabe que la cancillería haya suficiente talento para ver esto en el territorio de la geopolítica de la región No se sabe si hay además un conocimiento de la cuantía de estos recursos Cuando uno mira la ley general de recursos hídricos aprobada en la asamblea legislativa que a través de una vacateo legis de seis meses allí el recurso hídrico se aborda como algo que está allí y del cual hay que disponer hay que vender Hay alguien que compra y hay alguien que vende No hay además de esa visión otra visión ambiental ni ecológica En síntesis el recurso hídrico tiene abundantes peligrosidades en nuestro país lo cual quiere decir que los seres humanos en nuestro país tenemos abundantes peligrosidades Ahora el río Lempa Es que todo el país es el río Lempa Eso es como cuando uno mira las venas de la mano Cuando uno mira la geografía del país el país es el río Lempa Por eso es importante En el pasado antes de la invasión de los europeos este río que no se llamaba así establecía la separación entre el occidente y el oriente para los pipiles los pueblos que estaban después del río Lempa eran bárbaros al igual que los romanos mira que fenómenos mira que fenómenos los romanos decían que los que no eran romanos eran bárbaros pero los pipiles también la palabra que usaban que usaban era chontales 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 los chontales estaban después del río Lempa era entonces como una franja civilizatoria eso en ese tiempo va a haber sido un río hermoso con el paso de las décadas el río se enferma y no hay y esto es impresionante no hay en ninguno de los gobiernos oligárquicos disposición a entender el río Lempa y mucho menos a salvarlo estos hablan de negocios hablan de industria hablan de montón de cosas olvidan que si no hay agua no hay nada nunca en El Salvador se ha formado una comisión que estudie el río Lempa esa es la estupidez política más grande de las clases dominantes oligárquicas por eso hay que echarla del poder algún día eso se logrará es decir la situación el río Lempa es importante porque es la vida y la factibilidad para nosotros en tanto país ni más ni menos que eso si se puede establecer una comparación equivale al río Nilo para Egipto Herodoto el historiador griego decía que Egipto era un regalo del Nilo el salvador es un regalo del río Lempa ven la importancia del río eso no lo dijo Herodoto lo dijo un tío mío que podemos hacer para proteger el río Lempa aquí la pregunta es y se protege el río Lempa no hay política gubernamental para proteger al río Lempa no nunca lo ha habido es impresionante y han habido organizaciones dedicadas a defender el río si pero y las clases dominantes han entendido esto no y los gobiernos tampoco lo primero esto lo digo no como una carta al niño Dios no sino como una política primero la integración de una comisión de notables que estudian el río dos el paso a la aplicación de las leyes ambientales que hay que protegen los recursos hídricos yo sé que esto es imposible para cualquier gobierno en esta circunstancia es también un plan político para el pueblo tres la solución de los problemas jurídicos transfronterizos que existen en este momento el río nace en Guatemala cruza un tramo corto por Honduras y entra a nuestro país por Citalá y se convierte en la vida de nosotros esto tiene una serie de aspectos jurídicos si en estos países donde nace y donde cruza el río se instalan minerías que contaminen en el río para nosotros es la muerte para nosotros es la muerte porque del río Lempa se obtiene incluso agua para beber aquí en San Salvador ¿cuánta información y cuánto conocimiento hay en el gobierno sobre este tema? no lo sé pero yo sé que hay más información y más conocimiento en el pueblo en las organizaciones ambientales defender al río Lempa es defender el país defender al río Lempa significa defenderlo del mercado del mercado que entiende el agua como mercancía y al río Lempa como fuente de negocios para nosotros el río Lempa es la factibilidad del país incluso factibilidad política ahora hay una figura que se llama gestión gestión pública esta es la figura una figura jurídica la gestión es lo que se hace y ¿cómo se hace lo que se hace? en un gobierno los gobiernos hacen una serie de cosas y cumplen determinadas funciones que normalmente están establecidas en la ley la forma como desarrollan esas funciones es lo que se llama gestión hasta ahora esa gestión que se llama gestión pública porque se entiende que lo que tiene que ver con el estado expresa los intereses de todos lo cual es una ficción jurídica pero la usamos aquí ¿cómo se puede tener una buena gestión pública del agua en el país? aquí vamos más allá del río Lempa pero el punto de partida para una gestión del agua en el país arranca en la gestión del río Lempa que es la fuente más importante segundo punto atender las cuencas hídricas del país porque es cierto el Lempa no es el único río hay otros ríos pero es el Lempa el río más representativo pero en cada uno de estos ríos hay una cuenca cuando hablamos de cuenca ya estamos hablando del agua del agua de un río o de un lago y su relación con la economía con la ecología y con la vida de las comunidades es en la cuenca ya no es exactamente un fenómeno natural sino es un fenómeno social económico y político por eso un punto fundamental es entender el problema del agua a partir de entender el funcionamiento de las cuencas tanto las cuencas endorreicas como las cuencas exorreicas es decir las cuencas que terminan en el mismo territorio y las cuencas que terminan en el mar y dentro de eso atender el papel de las comunidades que están organizadas tercer punto desprivatizar el agua aquí estoy afirmando que el agua está privatizada y todas las empresas como la cristal y como las otras que hacen negocio del agua esa es la privatización ya existente y ya en pleno funcionamiento un punto entonces desprivatizar el agua y asegurar el acceso de la gente al agua potable este es trabajo de anda este es trabajo de anda hoy aquel que se atreva a tomar agua del chorro que sale de la pila es invadido por las lombrizos no se puede atentas contra contra todo eso debe cambiar entiendo que se está trabajando de manera inteligente para resolver eso tercer cuarto punto apoyarse en la gente apoyarse en las comunidades porque ahí está la inteligencia la inteligencia no está en los gobiernos está en la gente que está experimentando los problemas y que conoce los problemas organizando a la gente en el abordaje y en la solución de la problemática agua un quinto punto ha de haber un gradiente en el uso del agua en donde se establezca que el primer nivel para el uso del agua tiene que ver con el agua que bebemos el segundo nivel tiene que ver con la relación del agua con la biodiversidad el tercer nivel con el agua y la agricultura el cuarto nivel el agua y la industria el quinto nivel el agua y la diversión social es decir el agua que se usa en las piscinas la que se usa en los campos de golf ese gradiente que no aparece en la ley general de recursos hídricos aprobado por la asamblea ha de ser el criterio maestro en estos temas celebro tremendamente que el 14 de marzo sea el día nacional de río lempa esto es casi un pecado en nuestra historia casi un delito una blasfemia que choca con toda la cultura de la oligarquía dominante y también de la burguesía naciente y que choca con toda la filosofía del capitalismo primitivo que funciona en el país que se haya establecido un día nacional del río lempa es peligroso pero es la mejor noticia que podemos tener en nuestros días y el día mundial del agua el 22 de marzo está bien estas dos fechas caminan contra la corriente y para el ser humano es importante aprender a caminar contra la corriente porque todo esto tiene que ver con la vida pero al mercado no le importa la vida le importa la ganancia y la utilidad por eso estas dos fechas han de ser puestas en la franja de los que luchamos contra la corriente y esta es una excelente noticia porque esa es una escuela que hay que desarrollar en ella nos graduamos los que estamos interesados en la vida y no en las utilidades de las empresas un abrazo para toda la gente que está interesada en esta pelea no en las Gracias.